Hola, soy Ramón Flores, docente de Prudus Médica. Iniciamos ahora el capítulo de infectología. No, no se aburran todavía de mi rostro. Les conviene todavía seguir escuchándome. Les cuento que el año pasado, en las preguntas que hicimos la revisión con los alumnos, vinieron buena parte. Les sirvió mucho las preguntas que hicimos al repaso. Para los alumnos de ENAM. Es una cuestión ya de intuición y también de ir adelantándose a la tendencia de ASPEFAM. Y es uno de mis temas favoritos, las enfermedades metaxénicas. Empezamos con malaria. Y ahí tienen de fondo, un fondo romántico. La playa, la caída, el sunset, la caída del sol. 14 de febrero, no solamente debe ser ese día, sino todos los días. ¿Están de acuerdo? Seguramente sí. Malaria es una enfermedad que es producida por el plasmodium. Este protozoario, pues el vivax, falciparum, malariae oval. En nuestro medio no tenemos el oval. El vector que va a transmitir esta enfermedad es el anófeles. Vean cómo está encorvado este mosquito. Da la impresión que fuera un corredor que está a punto de salir del partidor. Es una posición muy peculiar del anófeles. Periodo de incubación. De una a tres semanas. Tenemos que memorizar el periodo de incubación porque están preguntando también periodo de incubación. Es una pregunta un poco perversa, pero hay que recordar el periodo de incubación. Luego vamos al criterio clínico. Recuerden que esto no es una clase teórica de pregrado. No, no, no. Esto es un resumen. Le estamos dando a ustedes diapositivas resumen. ¿Para qué? Para que puedan responder cualquier pregunta que le formulen sobre malaria. Y malaria es un dos temas donde vienen en la parte de infectología y de las metasénicas. Malaria es la enfermedad donde vienen más preguntas. No se olviden que infectología es el capítulo donde vienen más preguntas en el examen de NAM y también de salud. ¿Cómo es el cuadro clínico? El paciente viene por fiebre en paroxismo. Fiebre recurrente. Puede ser cada dos días la llamada terciana de VIVAX o VAL. VIVAX la terciana benigna. Por falciparum la terciana maligna. Puede ser cada tres días la cuartana de malariae. Viene entonces por fiebre recurrente. Además, presenta anemia. Síntomas de anemia. Palidez progresiva de piel y mucosas. Aumento del sueño. Fatiga fácil. Al examinar el paciente que vamos a encontrar, además de constatar que está anémico, va a haber un compromiso del res. Evidenciamos compromiso del res. Hepato, espleno, megalia. Y en las formas crónicas puede el vaso alcanzar tamaños muy, muy grandes. Se llega a desarrollar vasos gigantes. En la forma crónica tenemos la llamada esplenomegalia tropical. Hay anemia e incremento de las gamas globulinas. Ese es el criterio clínico. Si a ese criterio clínico le sumamos el criterio epidemiológico, que el paciente que presenta fiebre recurrente, con anemia, con espato, esplenomegalia, ¿de dónde viene? Está viniendo de la selva. Ni hablar. La alta probabilidad es que se trate de malaria o paludismo. Pedimos, hacemos nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo. Este paciente que está viniendo, que procede de la selva. En el hemograma, que es el examen básico. ¿Qué hubiera sido? ¿Alguna vez han pensado de la medicina de hace décadas sin el hemograma? Hasta ahora, actualmente, el hemograma tiene utilidad como una prueba de entrada para poder plantear posibilidades diagnósticas. En el hemograma vamos a encontrar leucopenia, tromocitopenia y anemia. Es decir, puede desarrollar pancitopenia. Pero predominando la gran baja del hematocrito. Luego se le pide gota gruesa y frotis. Gota gruesa más frotis. Luego veremos, ¿para qué? Y también se puede hacer diagnóstico serológico. Lanzamos la primera pregunta de NAM. Es una pregunta sobre cuadro clínico. En un paciente con malaria, ¿cuál de los siguientes signos es el más frecuente? De todos los que estamos viendo, el más frecuente es palidez, evidentemente. El ítema palmar, más bien es un estigma de daño hepático. O también de fiebre. El paciente que tiene fiebre va a tener el ítema palmar. Rubicundez. Cianosis. Conjuntivas rosadas. No va con el signo más frecuente de malaria. Es entonces palidez. Pregunta de Plusmedica. Plusmedica también tiene sus preguntas. Mujer adulto mayor que acude por un tiempo de enfermedad de una semana con fiebre y se le hace el diagnóstico de la estitis crónica calculosa. Se demuestra con ecografía y todo. Pero, el paciente está procediendo, está viniendo de Iquitos. Y ampliando la anamnesis, hay internos que son muy buenos y amplían la anamnesis para no equivocarnos en el diagnóstico. Y la ampliación de la anamnesis se encuentra que de tres semanas antes ya tenía fiebre y fiebre en forma intermitente. ¿Eso qué quiere decir? Si está viniendo de Iquitos y tiene fiebre intermitente, tenemos que plantear malaria. Y en este caso, la persistencia de la fiebre a pesar del tratamiento para colisitis crónica, si es que no es una complicación intraduminal, debe tratarse de malaria. La respuesta entonces es malaria. Pregunta de malaria sobre diagnóstico de Enam. La denominada terciana benigna, la terciana, la fiebre cada dos días, con un periodo de incubación de dos semanas. Transmisibilidad entre uno a tres años y que se acompaña de fiebre irregular, escalofríos, diaforesis, cefalea, astenia, ictericia, etc. Es producida por terciana benigna es de VIVAX. Y terciana maligna es de FALCIPARUM. Eso no se puede olvidar. Vamos ahora al ciclo biológico. Ciclo biológico hay que entenderlo de la mejor manera. Hay que verlo de la mejor manera, por eso le he preparado este tipo de diapositivas, para que sea más fácil comprender o repasar el ciclo biológico. Y empezamos. Vean, el mosquito anófeles está tomando su sangrecita, ha picado a la persona infectada y toma su sangrecita. Al ingerir su sangrecita, ¿qué está ingiriendo? Está ingiriendo gametocitos de plasmodium. Es el número uno. Gametocitos. Estos gametocitos ingresan al intestino del mosquito. Y en el intestino del mosquito pueden ser macro gametocitos, micro gametocitos. En el intestino del mosquito se van a transformar en esporozoitos. 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 Esporozoitos entonces es la forma infectante de paludismo, de malaria. Todo este circuito, toda esta fase se denomina fase esporogónica, que se da en el intestino del mosquito. Y es una fase sexual. Bueno, sigamos. Estos esporozoitos que están dentro de los quistes, se van a localizar en las glándulas salivales del mosquito. Mosquito hembra. Cuando pica a la persona sana, va a inyectar. Va a inyectar los esporozoitos. Los esporozoitos, por lo tanto, son la forma infectante de malaria. Sigamos la secuencia. Está ingresando los esporozoitos. Los esporozoitos ingresan y se van a localizar en el hígado, donde se va a dar la llamada fase esquizogónica hepática. Los esporozoitos van a dónde? Van al hígado. Ahí algunos de estos esporozoitos dicen, yo ya no quiero seguir, yo quiero descansar, quiero dormir. Dice el esporozoito. Y se convierte en un hipnozoito. Hipnozoitos son de vivax y oval. ¿Cómo pueden recordar eso? Imagínense que el hipnozoito dice, oh, qué sueño. Pero no, oh con h, sino, oh, oh y v. Oh, qué sueño es? Oval y vivax. ¿Qué sucede con los demás esporozoitos? Se van a transformar a merozoitos que están dentro del esquizonte. El esquizonte maduro. Merozoitos. ¿Cuál de los plasmovium produce mayor cantidad de merozoitos? A la cabeza está falciparum, como es natural. 40.000 merozoitos. ¿Cuál es el que produce menos merozoitos? Malariae. 2.000 merozoitos. Y luego ya está vivax y oval entre 10.000 y 15.000. ¿Cuánto tiempo dura la fase esquizogónica? En vivax, casi una semana. Transiparon casi una semana. Y de malariae dura más tiempo. De 12 a 16 días. Pero sigamos, sigamos a los merozoitos. Llega un momento que los esquizontes se rompen y liberan los merozoitos al torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo. Y estos merozoitos al ingresar al torrente sanguíneo van a invadir directamente los globos rojos. Empezando la fase eritrocítrica esquizogónica. Y es ahí cuando se va a presentar la fiebre. La terciana. Fiebre cada dos días. Se va a deber a la liberación, al pasaje de merozoitos hacia el torrente sanguíneo cada tres días. La cuartana. La fiebre. Se va a deber también a la liberación de los merozoitos al torrente sanguíneo cada cuatro días. La terciana. Fiebre cada dos días. Perdón. Cada dos días. Y cuartana fiebre cada tres días. Se va a deber a la liberación, al pasaje de merozoitos hacia el torrente sanguíneo. Luego, este merozoito va a presentar diferentes estadillos. Podemos reconocer las formas en anillo, los trofosoitos, los quisisontes inmaduros, los esquizontes maduros. Y se forman nuevos merozoitos. Estos merozoitos se liberan nuevamente a la sangre y vuelven a invadir los glóbulos rojos. Todo eso constituye la fase eritocítica esquizogónica en el glóbulo rojo. Pero algunos se convierten a gametocitos. A micro y macro gametocitos. Y son esos los que van a ser ingeridos por el mosquito que está picando a la persona enferma. ¿Cuánto tiempo dura la fase esquizogónica en el vivax? 48 horas. Falciparum 48 horas. Y malalea de 72 horas. De ahí viene la terciana. De ahí viene la cuartana. Las formas en anillo del plasmodium vivax son grandes y gruesas. Mientras que en el falciparum son finos y son varias formas en anillo. Solo el falciparum tiene varias formas en anillo. Malariae más bien parecen un cuadrado y oval son grandes y gruesas como el vivax. Los glóbulos rojos que son más grandes en malaria. El paciente infectado. Los glóbulos rojos más grandes se deben a vivax y oval. El esquizonte la forma en aspecto de margarita es más bien para malariae. Los gametocitos tienen formas singulares. En el caso del falciparum tiene forma de salchicha o de platanito. Y el vivax parece una oreja. No he encontrado que tenga forma de oreja, pero a mí me parece como si fuera una oreja. Gracias.